El puerto de Veracruz ha sido cuna del automovilismo mexicano y la leyenda del tiburón volador Gerardo Sanz llegó a su tercera generación con su sobrino Ricardo, con la que compite dentro del campeonato local de los superturismos en la Ciudad de México, quien nos comenta cuál es la razón de trasladarse a la capital de la República. La razón número uno es el autódromo, el autódromo de Mauro Rodríguez es un autódromo Fórmula 1, único en México. El llegar desde el puerto es más difícil para la competencia, pero Ricardo Sanz quiere los mejores resultados. Es un handicap que llevamos los que somos foráneos, pero créeme que el campeonato, la competencia y mis contrincantes lo valen, lo valen y lo valen bastante. El mayor exponente del automovilismo veracruzano tiene que rehacerse dados los resultados adversos, este es Gerardo Sanz. Bueno, pues hacemos nuestro esfuerzo y como bien saben y todos, pues los fierros no tienen palabra de honor, la última competencia no nos fue nada bien, pero hay tardes buenas, tardes malas y hay que sobre todo aprender de ellas y aceptarlas. Cuando vamos saliendo del autódromo sabemos cuáles fueron nuestros errores de manejo, de mecánica, etc. y vamos construyendo y pensando en la siguiente carrera. Su sobrino favorito, por su parte, sabe que la Copa Mothers los espera con la mejor competencia nacional a pesar de ser un serial local. El Campeonato Mexicano de Superturismo, hay pilotos muy buenos y debido a esa competencia es lo que buscamos nosotros, intentar pelear en un campeonato donde valga la pena pelear y donde valen la pena mucho las carreras. Este fin de semana se corre la quinta fecha del Campeonato del Autódromo Hermanos Rodríguez en un evento de carreras desde el mediodía y termina actividades hasta las 8 de la noche con parrillas de hasta 30 autos y con los cambios de la pista es un trazado completamente diferente para todos. Como dice mi coequipero y tío, adiós Autódromo Viejo, bienvenido a un nuevo trazado. Informó Samuel Reyes.